Hola, buenos días. Hoy es lunes, consultorio analógico aquí en YouTube. Como ya sabéis, todos los lunes contesto a gente de Patreon, así que iros a patreon.com barra nicoyasera, os hacéis Patreons y me preguntáis lo que queráis sobre fotografía analógica, gran formato, escáneres, laboratorio, lo que os dé la gana. Yo os haré un vídeo y os contestaré. Hoy tenemos una pregunta, voy a colgar el teléfono porque no hay nadie en la línea, de Dani, que pregunta sobre escáneres para gran formato. Él tiene un Epson V850 y quiere saber de otras opciones mejores. Habla del IMACON, habla del FlexTite, está luego el Hasselblad y tal. Bueno, IMACON lo compró Hasselblad y los ha descontinuado, o sea que esos escáneres ya no existen. Y son escáneres de tambor falso, virtual. Lo que hace es la película entra en una curva y va escaneando con esa curva como si fuese un tambor. Luego están los escáneres de tambor y los escáneres planos. Y luego ahora mismo ha entrado la opción de la reproducción con cámara digital. Así que vamos a empezar por el primero, escáneres planos. Tenemos el Epson V850, es el último modelo de Epson, un pepino. Lo que pasa que Epson siempre está un poco ahí en el nivel de calidad y precio. Son sobre los 1000€, es un buen escáner, se pueden sacar virguerías. Una cosa que os voy a comentar, Nick Carver, el youtuber americano que se sienta con una botella de whisky de ciento en viento a hablar de sus cosas, un poco como yo, pero sin whisky. Tiene un vídeo comparando escaneos de tambor, escaneos de Epson y escaneos de... Ahora no me acuerdo cuál era el tercero, otra tercera opción. Creo que es reproducción con cámara digital. Y saca sus conclusiones, de hecho él tiene un montón de consejos de cómo hacerlo. Y la verdad que os recomiendo un montón, aunque esté en inglés, se entiende bastante bien lo que hace. Pero los Epson funcionan bien, son rapidillos y baratillos, entre comillas. Luego, si queréis una opción más económica de Epson, tenéis el Epson V750 y el 700, que son básicamente el mismo escáner, que te permiten escanear 4x5 también y 8x10 en placas. Luego está uno más antiguo, que es el Epson 4990, que está muy bien y es bastante económico. Se puede encontrar a veces en Wallapop y cosas así por 50-80 euros, que es un chollazo. Resolución suficiente para redes sociales, para hacer alguna copia un poco mediana, etc. Me parece una opción muy válida. Luego, entramos en la opción de escáneres de tambor. Esos son unos bicharracos que normalmente son muy grandes, muy caros y muy especialitos para mantener. Están los Heidelberg, están los Hautec y hay alguno más, que no me sé los nombres, que funcionan bestialmente bien. Son lo que se ha usado en reproducción de artes gráficas, etc. durante muchísimos años. Pero, como os digo, son cosas que ya están normalmente sin mantenimiento o hay muy poca gente. Si conseguís uno que está recién pasado la ITV del escáner, lo mejor. Se pueden encontrar desde los 1.000 euros hasta los 14.000 presupuestos. Y luego tenemos el Imacon o el Hasselblad FlexTite, que suena como... Bueno, no voy a entrar en detalles. Básicamente es un escáner que es de semi-tambor virtual, como os he contado, que funciona muy bien. ¿Qué pasa? Muchos de los que hay van con ordenadores viejos. Y viejos me refiero a los Mac G4, que son aquellas torres tipo PC de Mac o cosas de ese estilo. Suelen tener que venir el escáner de Hasselblad con su ordenador de Mac de la época antes de la democracia en España. Y básicamente aquello es un Cristo, conectores Scarty, con conector de no sé qué, con un software. Yo con un amigo hemos estado intentando montar uno y el software que venía era tan antiguo que no lo conseguíamos leer. Lo bajamos de Hasselblad, no funcionaba porque no era archivo antiguo. Bueno, un Cristo bendito va a conseguir que funcionase. Al final tuvimos que rescatar el ordenador original en el que estaba instalado el software y conseguir escanear. Resolución bestial. Calidad muy orgánica, muy bonito, porque además también hay una cosa que es el detalle que dan, es muy bonito. Y yo lo recomiendo mucho. Vamos a quitar la Hasselblad y vamos a poner la película adelante, que es más importante la película que la Hasselblad. Así que vamos a ponerla ahí. Luego está la última opción, que es la reproducción con cámara digital. Y a esto yo os voy a decir una cosa. Hay fotógrafos, creo que Carlos Canova, si no me equivoco, que dispara en gran formato y hace fotografía muy interesante. Hay uno de la ribera de Bilbao que es increíble. Tenía un Hasselblad y creo que ahora se ha pasado a digitalizar con un macro y con cámara digital desde arriba, en plan cenital. Así que eso es una de las opciones. Tenéis ahora soluciones por el Pixelator, que lo tengo por ahí, que escanea una máscara de 4x5, podéis usar una máscara de las de Epson, podéis usar el Negative Supply, podéis usar un montón de distintos dispositivos que sujetan la película de 4x5 y la digitalizáis con cámara digital y un macro. Además, tenemos la ventaja de que el cuerpo de la cámara digital se puede actualizar, porque tú tu Hasselblad FlexTide, que pagas 6.000 euros, si un día hace pum, te has quedado con un pisapapeles. En cambio, con una cámara digital, si estás escaneando así, cambia la tecnología, mejora las cosas, compras una nueva cámara. Hoy en día tenemos cámaras digitales, ya sé, no suelo hablar digital, pero es parte de ello, que tienen lo del Pixel Shift, que lo que hacen es como que el sensor se mueve un píxel en un sentido, en otro, en otro, en otro. Entonces, te hace cuatro fotos en una. Entonces, si tiene una resolución de 40 megas, te hace 160 megas y, por ejemplo, la difunta Olympus y luego esta Panasonic también, algunas de esas cámaras tienen Pixel Shift y te dan barbaridades de resoluciones. Si hacéis encima eso sobre la placa, moviendo la placa con un macro, luego hacéis en Photoshop un merge de estos que junta todo, te sale un archivo, no sé qué decirte, de un giga o dos gigas o yo qué sé cuántos gigas de información de gran formato. Es más pesado, es más arduo, pero puede sacar una calidad brutal. ¿Qué solución doy yo hoy en día? Para andar por casa en plan rápido, un Epson, yo tengo un V750 ahí arriba, que lo uso para muy rápido, le pego una escaneada, la paso por Facebook o por Instagram a un amigo, la pongo, qué bonita, qué tal, qué bien. O también la de cámara digital, pongo mi cámara digital con mi brazo de reproducción, meto la placa, foto, siguiente, foto, siguiente, me meto en el ordenador, Negative Lab Pro, invierto, foto guay. Y si tuviese un imacón o un no de tambor, pues también lo encendería de vez en cuando, pero como no lo tengo, no te puedo decir. Así que esas son un poco las opciones que seguro que me he dejado alguna, ya os digo, el consultorio analógico, yo intento explicaros lo que creo que puede funcionar para escanear 4x5 y placas, en este caso para Dani, que es Patreon. Así que nada, lo dicho, haceros Patreons, preguntar lo que queráis y yo os contestaré los lunes en el consultorio analógico. Así que nada, gracias por ver este vídeo, dejad los comentarios, cómo escaneáis vosotros placas, usáis el método del Epson V500 y hacéis media placa, media placa y luego lo juntáis, otra opción. O no sé, hacéis contactos y pasáis de los escáneres, que es lo que yo debería hacer, pero bueno. Nada chicos, gracias y hasta la próxima. Adiós. Gracias.